hoy estamos directamente desde lo que viene siendo el mercado Aldama hola 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 que tal como están hoy hoy vengo a dar un recorrido por lo que viene siendo el mercado Aldama esta es la zona de zapato yo no se acuerda cuando venía con su familia cuando lo traían sus papás cuando lo traían sus papás a a dar la vuelta por aquí esta es la zona de alimentos por aquí hay mariscos, huele a mariscos son puestos de comida, fonditas, lugares donde se venden mariscos hoy es miércoles, no hay mucha gente es por eso que decidí venir a dar una vuelta como puedes ver hay muchos locales de alimentos más que nada de mariscos aquí ya entramos a flores, zona de flores hay locales de flores, para allá hay más flores ahorita vamos para allá toda esta es la zona de alimentos más que nada son locales de mariscos mariscos pequeñas fonditas y como te decía yo me acuerdo que cuando era niño mis papás nos traían a este lugar hacer más que nada las compras de la semana de los alimentos pasábamos para acá, pasábamos a comer pasábamos a, ahí está la carnicería ya esta zona es de carnicería más que nada arriba también hay más locales de comida tanto como zona de comida como de zapato ahorita vamos para allá, para arriba está dividido está dividido por zonas ya está bien dividido el mercado está bien cuidado ya ya le dieron mantenimiento y más que nada estas son las zonas de alimentos si tú no estás aquí en la ciudad yo creo que recuerdas si llegaste a venir a este mercado llegaste a dar la vuelta por estos pasillos de los que viene siendo el mercado Aldama por ahí pasamos ahorita zona de de alimentos, frutas verduras y estamos en la zona de flores florería donde hay flores más flores y más flores todas estas pesillas son de flores alimentos fondas más que nada son mariscos como te digo hay uno que otro de otro tipo de comida filetito, un coctel, una sopa de marisco de este lado está zona de ropa de aquí para acá ya se divide alimentos con ropa vamos por acá ya está más silencio la cosa muchos locales de ropa ropa pues de todo tipo ropa para todos gustos ropa para todos había visto que hay hay locales de ropa típica donde se venden cosas más mexicanas sombreros ropa de charro vestidos típicos zapatos y todo el rollo hay de todo hay de todo hay que te vengas a dar una vuelta hay que te vengas a dar una vuelta a ver que encuentras es un mercado muy completo es un mercado de los más grandes de la ciudad es un mercado con más tradición dentro de la ciudad pero vamos hacia la parte de arriba nunca bueno tiene años que no voy me vas a ayudar a mantener la casa limpia ahora si vamos a la zona de arriba ahí dice la zona de ropa vamos a ver que hay a ver que a ver que podemos ver como te digo ya tiene mucho tiempo que no venía a lo que viene siendo la zona la zona alta la planta alta creo que por aquí se sube no sé muy bien por ahí sí a ver que dice ahí qué chido es mi mercado dale corazón a lo local zona de fondas y alimentos si, si es por aquí es que tan guarejo está ya viene siendo la planta la planta alta como ves estamos arriba es todo lo que te mostré hace rato la parte baja estamos en la parte de arriba por acá están creo que son los baños los que se encuentran a este lado son los locales por arriba y está grandísimo está grandísimo busque mercado vas a encontrar de todo ahí están los sanitarios ahí dice sanitarios hay como una capilla y está los baños más que nada son locales de comida de este lado son fondos arriba uno que otro localito de ropa más que nada son cosas más típicas muchas gracias un poco más típica la ropa que venden de este lado los zapatos recuerdo que había un local donde había un guarachote un guarache gigante de Perú hace años años y sin más pero esta otra subida es que no hay un zapato acá arriba zapato y ropa ropa fondos de comida donde apunta el guarache la gran cabeza gran sombrero para los yucatecos zapato un poco más clásico un poco más de la región buenas tardes zapato más que nada más típico guaraches de estos como se llaman no recuerdo como se llaman aquí te voy a poner una imagen para que veas de que te estoy hablando no recuerdo como se llaman sombreros más sombreros zarapes ropa más típica lo que son los zarapes es más más típico lo que venden acá arriba cosas bordadas y pues ya salimos a lo que viene siendo por donde entramos y este es el mercado al dama si te traes algún recuerdo déjalo aquí abajo escríbelo y creo que ya me perdí ya no sé por donde entré ya estoy no estoy creo que se me perdí ya por donde por donde subí no recuerdo por donde subí nada es por acá por aquí fue por donde entramos y aquí salimos un poco revoltoso para si vienes la primera vez desde aquí se ve todo date una vuelta date una vuelta por lo que es el mercado al dama por lo que viene siendo el mercado al dama donde vas a encontrar de todo vas a encontrar un poco de todo y pues nada ya sabes para que te des un rol te des una vueltecilla está más seguro no te voy a negar que esta zona era un poco insegura anteriormente te puedo decir que ya se mejoró un poco eso y pues ya es más visitable ya puedes darte darte una vuelta puedes darte una vuelta con más seguridad y pues así está la cosa entonces hermanos no como se llama este boulevard estamos encima del puente esta era una zona insegura no sé si de noche siga haciéndolo pero era una zona donde no puedes caminar ni de día porque era seguro que te iban a saltar como te digo ya cambió un poco la cosa ya es un poco más seguro andar por aquí y eso ayuda más que nada a los comerciantes que venden en esta zona y así está la cosa en la ciudad 2022 de un Guanajuato mercado al dama y si se ve el diseño de las escaleras está bonito no y si se ve